Según la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, de las 15.526 multas por riñas que se han puesto en el país durante la cuarentena, 2.835 han sido en Medellín. El consumo de licor sería la principal causa de este comportamiento según las autoridades. Esto es un desgaste precisamente para la atención de los casos por parte del cuadrante, que muchos de ellos terminan inclusive en agresiones contra los miembros de la Policía Nacional cuando llegan a verificar y ante la llamada de los mismos ciudadanos. Para contrarrestar esta situación, uniformados de la Especialidad de Infancia y Adolescencia han conformado un grupo antirriñas, pues muchos de los involucrados serían menores de edad. Los principales infractores, según la Policía, son jóvenes entre los 22 y 26 años y los sitios donde se registran estos comportamientos son lugares públicos y medios de transporte. Aunque las peleas callejeras presentan una reducción del 20% este año en Colombia, comparado con el mismo periodo del año anterior, las autoridades avanzan en estrategias pedagógicas para evitar que se presenten estas acciones en la ciudad.